Hola soy Jorge High Y esto es Expectativa Realidad con el Morrar Señor peluquero quiere que me corte mi pelo así, un moicano bien cortito acá porque soy bien burro Yo soy el señor peluqueros, ahora si le vamos a cortar raso señor peluca Bien rapadito No mames Es un moicano de nada Como militar Malcanito hay un chido ese A suerte Esa es pelon wey Este es pelon wey Este es pelon wey No mames Cuanto cobraste el corte jefe? Hey cuanto cobraste el corte? 30 30 Me vas a cortar mi ahorita entonces Cuanto este muy bien 9 a 10 Ah esta bien verga Allia esta la actriz y cobran 35 3 3 Vea mi peor vamos Tienes un moito No tiene ya Uy te quedaste pelon wey Si quieres te pagas un rastillo ahorita va ¡¿Qué estás?! ¡Era más de este lado, güey! ¡Ah, la vida! Ahí está, así le queda chido, ¿verdad? Este es mi nuevo look. A mí nadie me obligó, solo quería hacer mi corte de burro, burro, hasta que fuera yo gringo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!